El programa de Radio Nederland sobre radio, televisión, satélites y medios de comunicación con Alfonso Montalegre y Jaime Wagener. Hola amigos y bienvenidos a Radio Enlace Internacional. Hoy veremos en el programa la difícil situación en la que se encuentran la radio y la televisión. Y ya que estamos con temas rusos, veremos también la increíble historia de un marino ruso que pudo salvar su vida en pleno océano atlántico gracias al e-mail o correo electrónico. Pero comenzamos con información general sobre el mundo de las comunicaciones en Europa. Desde Madrid nos informan sobre la apertura total del mercado de telecomunicaciones en España. Con 11 meses de retraso respecto a la mayoría de los países de la Unión Europea, España liberalizó el 1 de diciembre formalmente su mercado de telecomunicaciones y los analistas esperan que eso desatará una guerra de precios en el sector. España había obtenido un plazo suplementario de la Comisión Europea para adaptar su sector, monopolizado tres cuartos de siglo por la compañía telefónica, privatizada a principios de 1997 y con una fuerte implantación en Latinoamérica. Este periodo de transición permitió al gobierno escalonar la apertura del mercado, otorgando licencias a otros dos operadores de telefonía fija tras un llamado a concurso. Retevisión, en un 70% propiedad del grupo Endesa, empresas eléctricas y el italiano Stett, inició sus operaciones a principios de 1998, poniendo fin al monopolio de la gigantesca telefónica, aún presente con el 92% del mercado. La liberalización de las telecomunicaciones en España coincidió con la puesta en marcha del tercer operador, Unidos, controlado en un 69% por el grupo francés Telecom. British Telecom, del Reino Unido, que podría ser el cuarto operador de telefonía fija en España, espera actualmente la aprobación de una licencia. En el terreno de la telefonía móvil son dos los operadores que se comparten el mercado. Por un lado, la propia telefónica, con un 70%, y Airtel, cuyo 18% del capital es propiedad de British Telecom. A partir del 1 de diciembre de 1998, cualquier empresa puede solicitar una licencia en el sector de las telecomunicaciones en España. Actualmente, más de 20 sociedades presentaron una solicitud de licencia para operar en las diferentes modalidades de telefonía. El ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, encargado de las telecomunicaciones, pronosticó una auténtica guerra de precios. En algunos casos, las taifas podrán bajar un 70%, según el diario barcelonés La Vanguardia. Con 16 millones de líneas fijas, es decir, 42 por cada 100 habitantes, la presencia del teléfono en España es la más baja de Europa, según el ministro. Desde hace varios meses, Telefónica y Retevisión compiten en ofertas de tarifas y ahora se sumó con fuerza al grupo 1 y 2. Para afrontar una competencia cada vez más feroz, Telefónica anunció recientemente una serie de medidas de choque que se traducirán en la eliminación, en los dos próximos años, de 8.000 empleos y la suspensión de la distribución de dividendos para 1998. En virtud de la liberalización del sector, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, CMT, integrada por técnicos independientes, asumirá progresivamente la mayoría de las competencias en manos del ministro de Fomento. La CMT se encargará así de fijar las tarifas para la interconexión entre redes de operadores, de la concesión de las licencias y de la supervisión del buen desarrollo de la competencia. Pero algunas cuestiones siguen sin resolverse, como la desaparición del Estado en el capital del operador Retevisión. La venta de la parte de los poderes públicos, un 30%, deberá concretarse a finales de 1998, es decir, que quedan pocos días. Pasamos ahora a Roma. Desde allí se informa sobre cómo la televisión suplanta por una vez a la justicia en Italia. La televisión italiana suplantó o tomó el lugar de la justicia haciendo que un hombre confesara ante las cámaras el asesinato de su familia, lo que provocó una fuerte polémica en Italia. En la noche de lunes 30 de noviembre, las principales cadenas de televisión italianas iniciaron sus noticiarios a la hora de mayor audiencia con las confesiones hechas por Ferdinando Carreta, de 36 años de edad, a un equipo de la televisión pública italiana Rai, tres días antes de que fuera detenido y que confesara su delito a la policía. Para los telespectadores que no alcanzaron a ver el telediario, un popular programa llamado ¿Quién lo ha visto?, de cerca de una hora de duración, le dedicó toda la edición en la que describía con detalles el crimen que definió como un acto de locura. El programa, que suele ubicar personajes desaparecidos o esclarecer crímenes irresueltos, en varias ocasiones ha contribuido a la solución de verdaderos enigmas de la crónica policial, aunque esta vez suplantó a jueces y policías. Un periodista de un diario local, La Caseta de Parma, que seguía las huellas de Carreta, lo ubicó en Londres, en donde vivía en malas condiciones. Al ser interrogado por funcionarios de Interpol, repitió que no conocía el paradero de su familia, desaparecida desde 1989. La semana pasada, el equipo de ¿Quién lo ha visto?, lo convenció para que participara en el programa. Como un psicoterapeuta, el periodista de la RAI le arrancó las confesiones. Con el rostro serio y la mirada fija, fue contando ante las cámaras de televisión cómo mató a su padre, su madre y su hermano menor. El recorrido que realizó con los cadáveres a cuestas, dónde los arrojó y cómo huyó a la periferia de Londres, en donde sobrevivía efectuando trabajos variados. Es un caso de psiquiatría, declaró el ex juez Antonio Di Pietro, quien entonces se encargó de la desaparición de la familia Carreta, que muchos creían instalada en el Caribe, tras haber huido, gracias a fondos ilegales, sustraídos a una empresa. Sin revelar las confesiones de Carreta, los responsables del programa de la RAI informaron al director de Interpol en Italia, Rodolfo Ronconi, que éste se disponía a viajar el domingo a Italia para hablar con los jueces de Parma y le pedían en cambio que lo dejaran entrar libremente. Se indignaron cuando la policía lo detuvo en el aeropuerto de Roma. Como una carrera contra el tiempo, la justicia y la televisión intentaron, durante el transcurso del 30 de noviembre, robarse la noticia con las confesiones. Mientras los jueces de Parma las revelaban por la mañana, la RAI Televisión divulgaba en sus telediarios las angustiantes confesiones. Todo lo que es humano nos concierne, se justificó la tercera cadena de la RAI, citando al poeta latino Horacio. El programa corresponde a la manera con la que queremos abordar los males del alma del ser humano, declaró el director Francesco Pinto. El primero de diciembre, una polémica sobre el caso fue desatada por los principales diarios del país que no escatimaron adjetivos contra la justicia espectáculo y la televisión bollerista que en sus editoriales, pero al igual que sus colegas, le dedicaron la primera página de sus ediciones a las confesiones del presunto asesino. Es poco lo que hemos informado aquí en Radio Enlace en 1998 sobre Rusia, uno de los países más grandes del mundo con uno de los mayores sistemas de comunicaciones. Por eso hoy vamos a echar un vistazo a los nuevos problemas legales a los que se enfrentan las principales cadenas rusas de radio y televisión que indican una tempranísima batalla entre los políticos rusos para asegurarse de un canal propio para preparar sus respectivas campañas políticas con miras a las próximas elecciones para la presidencia y parlamento. Las autoridades judiciales trataron de incautar el 19 de noviembre el mobiliario y los equipos de la ORT, la principal cadena de televisión pública de Rusia, por no pagar sus deudas a tiempo. Ahora, la ORT no puede ofrecer reportajes en vista del decomiso de sus equipos móviles. El 19 de noviembre, el Servicio de Bomberos de Moscú ordenó el cierre de la influyente emisora de radio Eco Moskva por no satisfacer las normas de seguridad contra incendios. Claro que la ORT tiene deudas, pero ¿quién no está endeudado en Rusia? manifestó a la agencia británica de noticias Reuters Sergey Mayhailov, analista político del Centro Sociopolítico de Moscú, quien añadió que la medida judicial forma parte de la guerra mediática en Rusia, en esta época preelectoral. Las elecciones parlamentarias se realizarán a fines del 99 y las presidenciales a mediados del año 2000. El director general de la cadena de televisión rusa ORT, Igor Shavluslov, quien prometió seguir produciendo sus programas, incluso si sus redactores tienen que sentarse en el suelo, dijo que los motivos para la medida judicial contra la cadena son probablemente políticos. La sentencia judicial condena a la ORT por no haber pagado sus deudas que ascienden entre tanto a 4 millones de dólares y que bien podrían significar su completa bancarrota. El diario moscovita Bremia ha calificado lo ocurrido incluso de verdaderas maquinaciones políticas. El gobierno ruso, propietario del 51% de la cadena ORT, no ha pagado a la empresa ni una copeca durante los pasados tres años. Echándole más leña al fuego de las intrigas, uno de los directores de la ORT, el magnate Varys Beryshovski, dijo a fines de noviembre que el Servicio Federal de Seguridad, el sucesor de la temida KGB, tenía órdenes de asesinarlo. Las medidas judiciales contra la popular cadena de televisión ORT y la no menos popular emisora de radio, Ecomascui, se presentan precisamente en un momento de crisis económica en los medios rusos de comunicación, cuando los ingresos, por concepto de anuncios comerciales, la principal fuente de financiación de sus actividades, presentan una caída en picada. Bajo las condiciones de la actual crisis económica, estos vulgares métodos intimidatorios son una clara maquinación política, manifestó a la agencia rusa de prensa Interfax Mikhail Seslavinsky, jefe del Servicio Federal Ruso de Radio y Televisión. Según los analistas políticos, la ORT se encuentra en la mirilla, debido a sus conexiones con el gobierno. La ORT es una compañía gubernamental, pero hasta ahora el gobierno se había negado a utilizar a la ORT para sus propósitos. Ahora las autoridades están comenzando a ejercer su influencia sobre la ORT, dice Vladimir Rinsky, del Servicio de Información para la Democracia, en un artículo de la agencia británica de noticias Reuters. Según los analistas, otras compañías de radio y televisión en Rusia también podrían verse presionadas de una u otra manera a medida que se vayan acercando las elecciones. Los analistas han recordado que los magnates rusos de las comunicaciones utilizaron a gran escala la radio y la televisión para convencer al electorado de que votara por Boris Yeltsin en las pasadas elecciones presidenciales del 96 y utilizaron toda clase de tácticas para desacreditar al cada vez más popular partido de la oposición, el Partido Comunista. Se desconoce quién se encuentra detrás de las actuales maquinaciones, según dice Rinsky. No se permitirá que Yeltsin participe en una nueva elección presidencial. Los principales candidatos para la presidencia en el año 2000 serán probablemente el alcalde de Moscú, Yuri Lushkov, el líder comunista, Gennady Shuganov, y el gobernador y exgeneral, Alexander Lievetz, y el reformista liberal, Grigory Yablinsky. Seguidamente pasamos a otra cosa completamente distinta, a contarles la increíble, sangrienta y emocionante aventura de un deportista ruso que se encontraba solo a bordo de un yate en pleno Atlántico cuando se vio amenazado de gangrena. Él pudo salvar su vida gracias a un modernísimo sistema de comunicación, el e-mail o correo electrónico. Un aguerrido deportista ruso de 50 años que realizaba en completa soledad un viaje en velero alrededor del mundo y que salvó uno de sus brazos operándose a sí mismo gracias a instrucciones recibidas a través de e-mail, o sea, correo electrónico, mientras navegaba, como ya decíamos, en completa soledad en mitad del Atlántico, manifestó ante las cámaras de la Reuters Televisión en Sudáfrica a fines de noviembre que ésta ha sido la peor experiencia de su vida. No podía detener la hemorragia y me sentía completamente fatigado. No había podido comer desde hacía varios días de manera que estaba muy débil, también por la pérdida de sangre. Creí que me iba a morir, dijo ante las cámaras de la televisión el ruso Viktor Yasikov a bordo de su yate atracado en el puerto de la ciudad del Cabo en Sudáfrica. Yasikov, quien participaba en la regata solitaria Around Alone, solo alrededor del mundo, se encontraba a unos 1.500 kilómetros de Ciudad del Cabo, la primera etapa del evento, cuando el 10 de noviembre un absceso en el codo de su brazo de derecho comenzó a mostrar síntomas de gangrena. En desesperación, Viktor Yasikov mandó un e-mail al doctor de la regata, Daniel Carlin, en la ciudad norteamericana de Boston, quien, a su vez, le envió de inmediato detalladas instrucciones sobre lo que debía hacer, desde cómo esterilizar la cabina hasta cómo improvisar los instrumentos quirúrgicos necesarios y, naturalmente, cómo realizar las incisiones en su codo para eliminar el absceso, sin olvidar tampoco cómo cerrar la herida. Las desgracias no parecen venir nunca solas. El pequeño generador de emergencias estropeó y el solitario navegante tuvo que utilizar los paneles solares de su bote para reunir la energía necesaria para alumbrar una lámpara que se colocó en su frente amarrada a su cabeza. Acto seguido, Yasikov se aisló en la cabina de su yate Wings of Change, vientos de cambio, y abrió el absceso en su codo con un improvisado escalpelo. Con nervios de acero, el ruso hizo una incisión de unos dos centímetros y medio e insertó un drenaje para sacar la pus, pero una verdadera lluvia de sangre saltó para todos los lados en la cabina, manchando el espejo que estaba usando para mirar lo que estaba haciendo. Tratando de mantener la calma, Yasikov se puso un torniquete y levantó el brazo lo más que pudo, pero la sangre siguió surgiendo con toda fuerza y él comenzó a perder la sensación en el brazo. Reuniendo todas las fuerzas que le quedaban, el intrépido deportista mandó otro e-mail al doctor en los Estados Unidos. La respuesta no se hizo esperar y el galeno le explicó que las aspirinas que había tomado para soportar el dolor le habían causado la hemorragia pues la aspirina elimina parcialmente el fenómeno de la coagulación de la sangre y la hace más delgada. Pero, dijo el médico en su e-mail, no hay que preocuparse, en determinado momento la hemorragia terminará. En pánico, Yasikov se tomó de un largo trago media botella de vino. La combinación entre alcohol, hemorragia y tremendo dolor lo que hizo fue hacerle perder el conocimiento a Yasikov y el doctor Carlin en Boston estuvo varias horas esperando angustiado alguna señal de vida del solitario navegante en medio del Atlántico Sur. Cuando Yasikov recuperó el conocimiento la hemorragia había cesado pero había perdido toda sensación en el brazo enfermo. Al llegar a Ciudad del Cabo algunos días más tarde Yasikov recibió atención médica a bordo de un carguero ruso que se encontraba atracado casualmente en ese puerto y su brazo comenzó a recuperarse lentamente. Yasikov quien a pesar de toda esa angustiosa aventura logró clasificarse quinto en la regata se mostró debidamente preparado para reiniciar la aventura en la segunda etapa de la competencia que se inició el 5 de diciembre y que debía llevarlo a Auckland Nueva Zelandia. Esperamos que esta vez todo haya ido bien. Y así llegamos al final de Radio Enlace Internacional que ha llegado hasta ustedes desde Hilversum en Holanda gracias a la colaboración de esta su emisora local favorita. Radio Enlace es una producción de Alfonso Montealegre y Jaime Vágena para Radio Nederland todos los derechos reservados y Jaime Vágena en Holanda Gracias.